La repulsa a la violencia contra las mujeres, la postura sobre Cataluña, la inclusión de la bandera de la Unión Europea y una solución a los problemas de los purines han unido a todos los grupos presentes en el Pleno de Noviembre de la Diputación Provincial de Segovia. Este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, la sesión plenaria provincial ha comenzado con la lectura de una declaración institucional por la eliminación de la violencia contra la mujer. También ha sido apoyada por todos los grupos la declaración regional por el futuro de todos sobre la situación de Cataluña. Ha sido en un Pleno en el que se ha prorrogado el convenio de extinción de incendios con el Ayuntamiento de Segovia y se ha modificado el precio de la ayuda a domicilio, entre otros asuntos. En el capítulo de las mociones también se han puesto de acuerdo los distintos partidos para sacar adelante las dos mociones de UPyD relativas a la inclusión de la bandera de la Unión Europea en la Corporación Provincial, especialmente tras los últimos acontecimientos internacionales, y el tratamiento de purines y la política energética. En lo que no ha habido tanto consenso ha sido en Segovia 21, asunto sobre el que UPyD ha pedido la comparecencia del expresidente de la Diputación, Javier Santa María, y Ciudadanos ha pedido sean respondidas sus preguntas y ha llegado a plantear una comisión de investigación. Finalmente, una vez terminado el Pleno, los diputados provinciales han salido al patio de columnas y han vuelto a leer la declaración contra la violencia de género, bajo un gran lazo morado que también ha lucido en cada solapa.